Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos, yo soy Navig y hoy en este lunes de Navig Tips vamos a estar hablando sobre un tópico muy muy importante que me lo preguntan bastante que es ¿cuántos efectos debemos aplicar en nuestra cadena de mezcla? así que como siempre antes de arrancar con el vídeo recuerden que en la descripción tienen los links hacia las páginas para descargarse tanto mis guías como mi template y también muy importante para seguirme en mi instagram que estoy haciendo bastantes preguntas y respuestas encuestas y obviamente me gustaría bastante que puedas participar sobre también la creación de contenido de youtube y demás y amigos como aclaré hace unos instantes hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante relevante que es ¿cuántos efectos debemos aplicar nosotros a nuestra cadena de mezcla? esto surge básicamente porque empecé a encontrar varios tipos de personas en especial bien en especial dos tipos de personas en primer lugar nos encontramos con aquella que te dice no hay que manipular del todo el sonido lo más recomendable es que ese sonido ya se encuentre lo más óptimo posible para tu trabajo y por otro lado tenés a la persona que te dice que agarrar el sonido y manipularlo hasta que vos realmente sientas que está cumpliendo el objetivo en la mezcla en este caso si te preguntas a cuál pertenezco yo yo más que nada pertenezco al segundo tipo de personas que es a mí la verdad que no concuerdo con respeto obviamente con las personas que adhieren a ese tipo de pensamiento de no está bueno manipular el sonido dejalo casi como está y utilizarlo de esa manera ya que bajo mi perspectiva yo considero que es muy importante que cada uno pueda a través de la mezcla del sonido realizar un tipo de firma o en otras palabras darle tu propio carácter al sonido por este motivo si sos una persona que como yo no tiene al menos por ahora interés en crear sus propios presets que obviamente en un futuro lo tendré muy muy en cuenta pero hoy no me estoy focalizando del todo en eso es muy importante que lo puedas contrarrestar esa falta de no hago mis propios presets con lo mezclo de tal manera que queda irreconocible al preset original al menos desde mi punto de vista eso es muy muy relevante porque ustedes porque no te olvides que genial supongamos que vos adherís al pensamiento de agarras el preset o el clap o el kick lo pones en tu canción y lo dejas ojo que ese sonido lo tiene todo el mundo o sea toda la persona todas aquellas personas que se descargaron ese sample pad por ejemplo o ese sonido en splice esa persona tiene tu mismo sample y supongamos que vos y esa persona envían una canción a un label la persona el a&r del label se va a dar cuenta que es el mismo sample y tal vez te va a quitar originalidad entonces es muy importante que vos desde mi punto de vista obviamente si pensas diferente no pasa nada no me hate en pero yo considero que es muy importante que el kick el clap el bass lo que fuese puedas manipularlo de tal manera que en primer lugar debe sonar bien eso es muy muy importante pero además muy importante que haga que ese sonido sea tuyo que no tenga nadie un ejemplo que puedo dar es si quieren pueden chequear la masterclass de moti en future house music de hace casi seis años o cinco años cuando explica cómo hizo lion in my head que es una de las canciones más famosas de él en donde él te explica que los samples que él usa los usa en todas las canciones todas las canciones todas las canciones y en cada canción los mezcla de diferentes maneras lo que él comenta es que ese sonido como lo ha usado en 15 canciones y las 15 veces lo ha modificado al final ese sonido no lo tiene nadie y ese no tenerlo nadie forma parte de tu firma como artista que es algo indispensable a la hora de producir ya en un nivel bastante bastante profesional por ende lo que yo quiero dejar en claro en este vídeo es que no importa de dónde saques tu sonido lo importante es que suene lo más único posible y esto lo puedes conseguir de dos maneras creando tus propios sonidos o mezclándolos de tal manera de hacerlos únicos y esto también aplica por ejemplo cuando nosotros vamos a masterizar un track y igual y voy a hacer una aclaración bastante bastante importante yo estoy hablando siempre de en este caso de música electrónica pero precisamente de presets de drums de efectos y demás no estoy hablando de casos por ejemplo de vocales la cual requiere de vocales de instrumentos como una guitarra como un bajo una batería que son grabaciones reales obviamente que donde vos colocas el micrófono y esa persona está tocando ese instrumento que si vos cometes algún error en grabación porque sumamos que yo tapo el micrófono lo más probable que se escuche es súper súper nasal y muy maddy en la vocal ese efecto bueno lo puedes solucionar en la mezcla o sea literalmente no lo vas a poder hacer aunque seas el rey de la mezcla lo que vos tenés que priorizar en este caso es que la grabación sea lo más lo más excelente que puedas porque porque un sonido que ya proviene de una buena grabación lo que te vas a ahorrar es todo el trabajo de mejorar un montón la vocal a mí me sucede cuando por ejemplo recibo canciones para mi servicio de mezcle mastering que si querés que te mezcle y te másterice tu track me puedes escribir a mi instagram lo que hacen es por ejemplo te doy una vocal que suena bastante mal estas personas piensan que voy a poder hacer magia y solucionar y que suene esa vocal como katie perry y ahora que eso no es posible lo más importante es que esa vocal suene bien de grabación para que esa manera yo pueda mejorarla y retocar algunas cositas pero si ya si el micrófono con que lo grabaste es muy muy malo si lo grabaste en una sala en un lugar donde hay no hay paneles acústicos y vas a tener una reverb relativamente fea con un poco de eco de retardo del micro no está bastante bueno o por ejemplo si estás estás utilizando estás grabando un bajo una guitarra y el amplificador por donde sale la señal suena muy mal y se te va a complicar bastante solucionarlo en mezcla y siempre recomendable o lo que yo hago es pedirle a esta persona grabarlo de vuelta para de esa manera que el producto sea muchísimo mejor así que amigos hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado un montón como siempre acuérdense que los miércoles estoy haciendo en mi instagram miércoles de feedback en donde me pueden enviar sus demos así que si quieren enviarme sus demos pueden acceder a mi instagram y chequear ahí todos los pasos y en todo caso nos veremos el viernes con un viernes de review donde voy a estar chequeando en donde voy a estar reseñando el little alter boy de soundtoys que es un plugin para vocales extremadamente bueno así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima con un nuevo vídeo hasta la próxima